Esto es Fogarate Radio por Power 103.7 y por KB 94.7 para todo Santiago y el Cibao. Vámonos con esta noticia y quiero primero, comenzando para introducir el tema, Ana, ¿tú le tienes miedo a envejecer? ¿Te digo algo? Te voy a ser honesta, a veces como cuando yo me veo las líneas o el cuello, como que ya está llegando el tiempo, yo digo, ay Dios, yo voy para vieja, porque el que diga que él tiene miedo es mentiroso, porque nadie quiere llegar a vieja, todas las mujeres vivimos poniendo cremita, cuidándonos, no miedo en fin de llegar a ser mayor, pero sí cuando empieza el proceso uno como que se medio asusta, pero en verdad no tengo miedo. Y tú, Amelia, ¿le tienes miedo al envejecimiento? Que aparezca en esas líneas de expresión, las paticas de gallina. Mira, yo me cuido mucho, para nadie es un secreto, yo todo lo publico, mucha crema, me he puesto mis votos por aquí y por allá, pero la palabra sí que es de tener miedo, ese miedo de llegar a vieja, no. Yo entiendo que la vida es un viaje y cada etapa hay que vivirla, disfrutarla y entiendo que todos en algún momento vamos para allá. O sea, si tú comienzas desde ahora que tú estás joven a preocuparte por lo que va a pasar ya después a futuro, vas a dejar de vivir tu presente. Y yo soy el tipo de persona que me gusta vivir como cada etapa de la vida. Cuando me llegue, veremos cómo me vaya a sentir, pero yo por lo menos trato de cuidarme para que me llegue un chingo para allá. Bueno, Leith. Si va a llegar para acá, que llegue un chingo para allá. Y yo he aprendido que a lo que tú más miedo le tienes, es lo que más rápido llega. Miren, yo le hice la pregunta porque Cher, esta leyenda de la música, confesó que odia envejecer. Ella dijo, daría lo que fuera por volver a tener 70 años. Que monté una estética. ¿Cuánto año tiene ella? En una reveladora entrevista con Today, Cher, la legendaria cantante y actriz de 77 años, abrió su corazón sobre su relación con el envejecimiento y su deseo de retroceder en el tiempo. Mientras el mundo está celebrando el 25 aniversario de su inolvidable éxito de 1998, Belief, Cher confesó que este hito no le impresiona y va más allá del admitir que le provoca molestia, sincerándose que acerca de su batalla contra el paso de los años. Dijo, no es tan increíble, me molesta mucho, expresó sobre la conmemoración de su canción y dice que le tiene miedo. Dice no, con una sonrisa, que maquilla su frustración del inminente paso del tiempo y dijo que daría lo que fuera por volver a tener 70 años. ¿Tú sabes lo que pasa? Hay muchas mujeres. Voy a hablar de la línea de las mujeres. Ya aquí estás allá por la línea de los hombres. Las mujeres suelen tener mucho miedo por eso, por la sociedad, la presión. O sea, que ya cuando tú eres una mujer que entra a los 40, ya de una vez te dicen vieja. Si tú eres una mujer que tiene 40 años y aún no ha tenido hijos, también ya te quieren decir que tú eres una vieja quedada que ni hijo tienes. Jamona. Que eres jamona y todo lo demás. Entonces, yo entiendo que es la sociedad que ha golpeado sin piedad a muchas mujeres que la tienen frustrada con este tipo de temas. Así que deja de decirme vieja, Piri. Yo no te dije vieja. No, para nada. Tú te metes mucho, Piri, con la abuela. Claro. Oye. Te voy a decir una vaina. Mira, que yo. No se apuren. De parte del hombre es diferente porque usualmente vemos que a medida que va pasando el tiempo, el hombre mayor le gusta a las mujeres jóvenes. El hombre en sus 40, 45 años se le ve como que está en su peak, en su prime, en la mejor etapa de su vida. La mujer con 45, como dijo Amelia, se le ve ya como que una mujer que pasó su mejor etapa y la quieren pintar como de destruida y vaina. Y no es así. Uno tiene que disfrutarse realmente el camino, como dijo Amelia. Uno tiene que disfrutarse cada etapa porque el ser humano en general, hombre y mujer, pierde mucho tiempo. Cuando tú eres niño, tú estás pensando nada más en ser adulto. Cuando tú eres adulto, entonces, ay, que tú eras mejor cuando yo era niño, no tenías preocupaciones. Y después que llega viejo, dice, coño, debíamos haber aprovechado cuando era adulto, que era productivo, que podía salir vaina, que ahora que me duele la espalda, que esto y que lo otro. Entonces, nos pasamos la vida entera pensando en otra etapa de nuestra vida, que no es la que estamos actualmente. Vamos a empezar a vivir en el ahora y aprovechar lo segundo que tengamos para hacer lo que queremos hacer. ¿Usted quiere irse de viaje? Vaya. Si usted quiere irse a hacer lo que quiera hacer, hágalo. Porque al final, cuando usted es viejo, ya que se vea la arruga y vea la cara, esa arruga, muchas veces, en vez de ser de línea de preocupación, puede ser línea de experiencia. Y de felicidad. Claro, que sean líneas de experiencia vividas, lo que tú hiciste en tu juventud. Tus logros. Y todo ese tipo de cosas. Pero, como tú estabas diciendo, lamentablemente, mira, le digo una cosa, todos vamos para allá. El único que nos llega es aquel que se muere antes. Yo me imagino que nadie quiere morirse antes. Todo el mundo cree que llega viejito, con su batoncito y su cosa. Entonces, todos vamos para allá, señores. Ahora, lo bonito sería envejecer con dignidad, porque hay gente que se transforma tanto, huyéndole a la vejez, que se transforma la cara con votos. Que parecen monstruos, al final parecen monstruos, y ni se parecen. Dicen, pero mira fulana, fulana ni parece ella, ya se ha transformado. Porque exageran. Sí hay personas que exageran, pero hay otras personas que se dan su cuidadito y lo hacen ligeramente, como yo, por ejemplo. Mira, un mayor ejemplo, la madre de las Kardashian. Ellas parecen hermanas todas. Kris Jenner, parece hermana de toditas. No es lo mismo envejecer, envejecer con gracia. Mira, por ejemplo, Milagro Germán, yo puedo decir que ha envejecido con gracia, que tú la ves como que, está bien. Sabemos que está vieja, pero no se ve vieja, vieja. Eso yo iba a decir, Matayuvia, que es importante uno crear un círculo de amor, porque cuando tú envejeces, tener tantas personas que te rodean, brindándote amor, cariño, cuidándote, eso es lo más lindo. Hay personas que envejecen y envejecen y se quedan solas. Figura del medio que se ven vieja. Ustedes la ven y dicen, coño, están a paliar. Mierda, y hay que mencionar a mi amigo Richard ahora de nuevo, otra vez. Richard, Richard no cabe en eso, Richard era un muchacho joven. No, él no entra en esa lista. Pues lo defendiste por primera vez. No, porque la realidad, yo no voy a decir aquí que por joven. No, es verdad, él es joven. Lo que pasa, ¿sabes por qué tú dices eso? Porque la edad de Matayuvia no lo ayuda a decirle viejo a Richard. O sea, si fuera yo, está bien. Pero yo no lo hago yo que él está viejo, él está normal. Figura del medio que están ya viejitas, que van como que ya... ¿Y uno? Don Hochi. Don Hochi. Don Hochi se ve y aparenta su edad. No, pero no es que se ve, que ya le está. Exacto. El señor ya le da. No, pero que él dice que están a paliar. Y tú eres una maldita abusadora, así que tú dices que pilonealos. No, yo no, yo no dije... No, no, no. ¿Qué es lo que tú dices? Dentro del bloque. ¿A Mera quiere pilonear a Hochi? No. Dentro de un bloque que ella dijo que se vea. Pero a Mera le ha dado piloneo a Rochi. ¿Tú sabes a quién yo vi? A Rochi no a Hochi. A Rochi no a Hochi. ¿Quién yo vi así como de un lejito? Pero... Y la veo como que se ve muy... No es apaleada, ni es una crítica. Es lo que yo pude ver. Que se ve como vieja para su edad. Yelisa Lora. ¿Yelisa Lora? Sí, yo la vi como muy mayor. No sé si fue por la bariátrica o qué. Pero yo la vi que se ve muy viejita para la edad que tiene. Y a ella yo la veo como que está más mayor de su edad. ¿Tú sabes quién? Yo no le diría calificativo. Tú no la... Sí, yo la vi. En el video tú dices que se hizo bien en esta semana de ella. Que se ve bien mayorcita. Que no tiene casi maquillaje. ¿Quién por su edad, no es como Isabelía, no es que se ve, está por su edad, la vieja Fefa en nuestra chair. No, pero tú sí la coges fácil, Moisés, te ganas tu dinero fácil. Pero tú estás hablando de las personas que son viejas. Que son viejas. O sea, que son jóvenes, pero que se ven más viejas. Una mujer que ya... Tú entiendes, tú estás... Porque Fefita se ve joven para su edad. Pues es lo que digo, que es nuestra chair. Es una mujer que tiene un ánimo... O sea, la pregunta exacta. Tú sabes quién yo creo que ya le están llegando los años. Oye, y es una mujer que siempre para en vibra y está dura a Chedi García. ¿Chedi? Sí, yo la vi y yo siento que ya le están llegando los años. Si tú supieras que no la veo tan vieja, más vieja veo yo a las divas de antes era antes. No sé, yo no le digo vieja. Una Yana, una Tania, yo la veo... Como que le están llegando los años. Sí, ya como que se le ven sus añitos y dice, bueno, es una persona mayor. Eh, Amelia Alcántara. No sé. ¿Estás pensando todavía a quién? No sé. ¿Tú sabes quién ya se le notan los años? ¿Yelida Mejía ya se le notan los años? ¿A Yelida? Sí, ya, no, ya. ¿Yelida no es de ahora? ¿Cuándo yo tiene Yelida? Ya Yelida pudiera ser la mamagüela de... ¿La mamagüela? Ah, la mamagüela es como la avisaban. ¿Y cuántos años tiene...? No, Yelida no es de ahora. Yelida, lo que pasa es que Yelida se truquea... ¿30 y algo? Yelida se truquea la ayudante. ¿Y tú 30 y algo? ¿Por qué tú estás diciendo vieja? Pero 30 y algo tienes tú. Sí. 35 cumplen. Eso es 30 y algo. Casi 40 soy yo. Entonces ella debe de tener 40 y pico, ¿verdad? Yelida se inyecta mucho la cara. Por eso no se le nota. Pero Yelida tiene unos añitos ya en el medio. O sea, ella puede ser más abuela que yo. No, Ana, porque te voy a decir una cosa. Que es lo mismo que yo veo a Yelida. Que desde que hablan de Leda ya se ponen... ¡Ay, Leda, me acosta! Y me ponen como mala. ¡Mi amor! Pero a mí no me importa Leda. Yo lo digo con mucho orgullo. ¿Tú sabes qué? Porque a ti no te atacan con Leda ni nada. Porque es que tú te ves demasiado bien. Tú estás durísima. No, pero a mí me dicen vieja cada rato. Y a mí no me importa porque yo soy una vieja bien vivida. Hicieron muchas veces Leda que tiene, por ejemplo, Amelia. No son muchos. Son 35 años. 38. Yelida y Blanco que le da patada una de 18 ahora mismo. Está buenísima. Está entera. Es que mira, eso del envejecimiento en el medio es muy difícil tú notarlo. Porque la mayoría no lo dicen. Se quitan los años y nos apoyamos y nos hacemos de todo. No lo dicen, pero se internan un día entero y se hacen de todo. Se meten ahí todo el voto posible. Y hablan mentira en la biografía. También se la cambian. No, como que en la biografía como que no ponen la edad exacta. Porque yo tengo 34 en la biografía y son 38. Yo no entiendo. Entonces esas mujeres, no, no fui yo. Fueron las personas que lo hicieron. Ahora mira. Eso fui yo que lo mandaste a cambiar. Pagaste 1,500. Cuando nos dijera que tú eras 38. Consejo rápido para todas esas mujeres que aún con, no han pasado los 25 años y ya se ven acabadas y viejas porque se están inyectando la cara sin necesidad. Yo veo ahí una Yailin que a veces, hasta pasa una línea de presión, una vaina, coge lucha. Señores, no hay necesidad. Viva su etapa, viva su momento. Y cuando usted empieza a salirle la ruguita y la vaina, ahí empieza a inyectarse botox. Pero se ven con la cara dura así como de piedra muchas veces. La misma Alessandra también. Tú puedes hablar de Yailin y lo que sea. Pero yo te voy a dar una. ¿Cuál? Que si le damos un par de años más, cuando le llegue esa vez, van a tener que recoger. Cuidado. Ay, caro brito. Ay, Dios mío. No, no.